Música Hoy la mañana siempre sale ya primero Y se llena de luz el paraíso vivo Música Que el bello suéctate mejor Música Que el pirado en ti te vio soñando Que el azul mi suelo canto Música Que el bello suéctate mejor Música Que el bello suéctate mejor Música Que el bello suéctate mejor Música Música Que el bello suéctate mejor Música 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 Quítale el encanto, que el ritmo que vivo suena Quítale el encanto, tu sombrero me mande Quítale el encanto Quítale el encanto, conmigo Quítale el encanto 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 Y la de la 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 encanto Quítame el encanto Quítame el encanto Quítame el encanto Que vaya buena, me lo vuelvo a mirar Quítame el encanto 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 Que se maneja lo que le doy De la vela me encanto Que se me va a dejar la protesta Que se me va a dejar el гоre Si no me encanto Que se me va a dejar la protesta Que se me voy a dejar la protesta Brindame el canto Brindame el canto Brindame el canto Brindame el canto Oye que salsa A la vida, bonito Brindame el canto